Sobre la mesa, hoy tenemos un temazo y que mejor que sea con nuestra doctora, amiga, confidente, motivadora y demás. No le puedo decir todo lo que hace por nosotros, nos ayuda muchísimo la doctora Alba Ibáñez. Y hoy vamos a hablar de los riñones, estos órganos que a veces nosotros no les prestamos la atención suficiente y no imaginamos lo importantes que son, albita realmente. Los riñones tienen funciones que son únicas, importantísimas y debemos cuidarlos a lo máximo. Así es María René, realmente a los riñones no le damos la importancia que debería de tener. Las personas tienen anemia y muchas veces piensan que es por el hígado y no es así. La anemia puede ser causada porque haya arenía renal, lo que puede venir y afectar a todos nuestros órganos. Ahora bien, ¿por qué es importante cuidar nuestros riñones en este mes de diciembre? Una, porque consumimos muchos azúcares. Dos, bebidas alcohólicas y eso afecta al riñón de una manera increíble. Es importante que hagamos conciencia de que debemos de tomar mínimo dos litros de agua, pero es importante tomarse los dos vasos de agua en ayuno. ¿Sabe por qué? El riñón trabaja 190 mil litros de sangre todos los días. Y si su sangre no tiene la velocidad, no tiene suficiente agua, lo que hace es que usted pasa un día muy agotado. Si usted es una persona que se inflama, es la persona que le duele la cabeza, que se mantiene muy irritado, que usted siente que el día no avanza, que se siente cansado o agotado, puede ser porque usted no le da una limpieza adecuada a sus riñones. Ahora bien, importante, chequearse los riñones mínimos tres veces al año. ¿Qué exámenes debe de hacerse? Porque uno dice, bueno, ¿cómo me cuido mis riñones si no sé qué examen me debo de hacer? Con muchísimo gusto. Es importante evaluarse y hacerse una creatinina, un nitrógeno, una proteína de orina. E importante hacerse un ultrasonido renal que no es caro, es muy económico, no es invasivo. Y usted se lo puede hacer mínimo tres veces al año. Ahora bien, ¿qué otro examen nos puede ayudar? La bacteria E. coli. La bacteria E. coli es una de las causas de fallos renales. Hágase un urucultivo tres veces al año para ver si esta bacteria no le está afectando sus riñones. Nosotros con muchísimo gusto vamos a estar apoyando este mes de diciembre, donando ultrasonidos renales totalmente gratis. Si usted llama en este momento al 2307-4999. 2307-4999. Altita, ya sabemos entonces qué causas podrían dañarnos nuestros riñones. Ajá. Ahora bien, lo que todos queremos saber es cómo lo cuido entonces. Primero, ¿cómo lo cuido y lo preparo para esta época que si bien nos podemos cuidar de todas formas las comidas, son un poco más grasositas, comemos más, las copitas y demás, y nosotros queremos cuidar nuestro riñón. ¿Qué debo hacer? Ok, para las señoras y los caballeros, más de 30 años en adelante puede tomar el licuado de perejil, o ya sea hervida una onza de perejil, tomarse los dos vasos en ayunas y dos antes de acostarse. Le puede ayudar grandemente durante este mes. La perejil dicen que es buenísima. Buenísima, pero ¿sabes qué pasa también? Que hay que tener cuidado con las frutas, hay que tener cuidado con los vegetales. A mí me encanta el perejil para las mujeres que ya tienen hijos. Ahora, para las niñas que no han tenido hijos, me encanta el apio. El apio es maravilloso. Porque eso nos ayuda a desinflamar. ¿Por qué? Porque miren, es que realmente cuando estamos hablando de las diferentes frutas y demás, también lo que pasa es que si ustedes tienen diabetes, pues no es lo ideal por el azúcar. Sin embargo, cuando hablamos de apio, yo tengo totalmente, pues también descubierto, al igual que la doctora, que nos ayuda a desintoxicarnos y también nos desinflama, porque lo que hace es que tiene también un aspecto, ¿cómo se llama? Diurético. Diurético. Y eso es muy, muy bueno. Y los riñones, como decía Elvita, no los cuidamos, pues lo adecuado. Y nosotros necesitamos estar muy bien siempre de nuestros riñones. Porque el hígado, por ejemplo, es un órgano que se regenera, que podemos ayudar un montón, pero los riñones no. Y es por ello que hoy queríamos tocar este tema para que usted, por supuesto, en casita, tomara en cuenta esto y desde ya empezara a cuidar sus riñones en esta época navideña, en la que solemos tomar un poquito más, comer más, pero por eso la doctora nos trae, pues, esos consejos buenísimos. ¿Sabes que el vinagre es maravilloso para desinflamar los riñones? Muchas personas tienen gran estómago, mucha causa de retención de líquidos, muchos gases, y creen que es el colon cuando muchas veces es porque el riñón no está trabajando adecuadamente. ¿Cómo tomo el vinagre? Dice que el vinagre, yo siempre lo aconsejo en toallas, encima del área de la cintura, del área lumbar, una media hora, vinagre de manzana o vinagre de que ser. Es un deseo maravilloso, le puedes poner hielo que te ayuda muchísimo, hay que ponerlo durante 15 minutos en la noche después de llegar a trabajar, porque eso hace que se desinflame los riñones. Ahora bien, por favor, es bien importante que usted sepa en casa que el plasma sanguíneo se va a generar en el riñón. Todos creemos que la defensa de nuestro cuerpo está en todos lados, pero ahí hay un papel bien importante, porque ahí se salen las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos en los riñones, son donde se da todo el potencial para que los órganos trabajen bien. Cuando miramos a una persona con fallo renal, si ustedes ven, les cambia el color de la piel, se envejecen, sus ojos se ponen amarillos, es como esta persona se viene para abajo. Y esto es porque el riñón es el que le da la energía a todos los órganos. El enojo, la molestia, tanto estrés, lo que viene a afectar en primer lugar y en primer punto es el riñón. De ahí se va el colon, se va el hígado, se va el pulmón, el corazón, el cerebro, pero el papel más importante es el riñón en nuestro cuerpo, porque es irreparable. Eso es, es irreparable. Por eso les hacía la acotación y la diferencia entre riñones e hígado. El hígado lo podemos recuperar, se regenera y demás. Los riñones no, Alvita, y son sumamente importantes. Y la verdad es muy triste cuando vemos enfermos renales porque el círculo es muy duro. Tenemos que concluir, Alvita, ¿alguna última recomendación para cerrar este segmento? Por favor, un recordatorio. No olvide que el perejil lo pueden tomar de 30 años, hombres y mujeres, una once en ayunas que puede hervir dos vasos de agua. Niños en casa, señoritas, pueden tomar el apio. El apio es diurético, no tiene ningún efecto secundario. Puede poner un licuado de apio con miel dos vasos en la mañana antes de empezar en el día en todos los niños y adolescentes, mujeres y hombres. Bueno, y no olvide poder llegar a Hidrocolo, donde le estarán apoyando 2307-4999 y de esta manera usted puede tener una mejor calidad de vida. Y cuídese en estas fiestas. Disfrute, pero eso sí, cuídese.